Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumnos podrás ver información totalmente gratuita acerca de las fuertes de empleo y prácticas, y otros de los intereses de tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que conocientes a tu cuenta como alumno. En el campo virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo, podrás acceder a las expertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.